¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Los Polivoces. En esta ocasión, para no estar fuera de onda, presentamos a ustedes una onda vieja que es la onda nueva. O sea, la imitación de los hermanos Carrion en los viejos años del rock and roll. Bienvenidos nuevamente. 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 Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos.